Debemos compartirle al mundo que Jesús está vivo, porque la tumba está vacía. En Juan 20, 18 dice, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, He visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que María tuvo su encuentro con Cristo resucitado después de haber encontrado la tumba vacía. Entonces, reaccionó con alegría y obediencia, y fue a darles la noticia a los discípulos. No podemos tener un encuentro con Cristo hasta que reconozcamos que Él realmente está vivo, que Su tumba está vacía. ¿Nos alegramos nosotros realmente de que Cristo está vivo y compartimos esa noticia con los demás? Debemos compartirla, porque el mundo tiene que enterarse que Jesús vendrá de nuevo por su iglesia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.